La verdadera mujer amigos que apoyó, ayudó, escondió y cuidó a Antonio Pedro Infante Hola que tal amigos como están bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más Antes de comenzar con este video programa te invito a que me regales un like para que Youtube recomiende este video a más personas También a suscribirte, bienvenido hermano del misterio, así es amigos El tema de Antonio Pedro sigue dando de que hablar, sigue habiendo mucha información relevante en torno a este personaje Que como tu debes de saber si es que no estas enterado de esta cuestión, si es que no conoces la temática de Antonio Pedro Pero amigos se dice que Antonio Pedro fue Pedro Infante Que Pedro Infante no pereció en aquel trágico accidente de avión de Tamsa Sino que amigos por X o Y motivos continuó viviendo hasta nuestros tiempos Hasta recientemente el año 2013 con otro nombre Tanto artístico como nombre plasmado en un acta de nacimiento Con el nombre de José Antonio Hurtado Borjón Y con el nombre artístico de Antonio Pedro Es la teoría que hoy es una realidad amigos Pero en esta teoría de Antonio Pedro que realmente merecería ser toda una película amigos Se habla de personajes que lo ayudaron, de personajes que lo escondieron, de personajes que le brindaron todo su apoyo Para que él pudiese sobrevivir muchos años, mantenerse en el anonimato y pues continuar viviendo Hasta incluso después de cierto tiempo presentarse nuevamente ante un público, ante un escenario Y continuar cantando sus hermosas canciones como lo venía haciendo hasta hace algún tiempo en la época dorada del cine mexicano Y tú te preguntarás, ¿Quién fue la persona que se dice ayudó a Antonio Pedro? Amigos, esta fotografía que tú puedes observar Aparece Antonio Pedro, un personaje central Y la señora Lucía Dorantes Tú te estarás preguntando, ¿Quién es Lucía Dorantes, amigo, 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 amiga? Pues fue amigos quien encontró a Antonio Pedro Según maneja ella misma, según maneja toda esta gran cantidad de investigadores Pero sobre todo ella misma Fue quien encontró a Antonio Pedro, amigos, prácticamente durmiendo en la calle Prácticamente abandonado, prácticamente desamparado Un Antonio Pedro, un Antonio Pedro que le dio lástima Un Antonio Pedro que ella lo ayudó, lo apoyó Decidió llevárselo a vivir con ella El detalle, amigos, es que Antonio Pedro no recordaba quién era En ese momento ella tampoco sabía en realidad quién era él Hasta tiempo después, amigos, él comenzó a recobrar todos sus recuerdos de antaño Hasta tiempo después, amigos, él empezó a recordar que en realidad Él era el ídolo de México Pedro Infante, amigos Dice los que han investigado esa temática, amigos, que inclusive la señora Lucía Dorantes Llevó al mismísimo Antonio Pedro con el doctor, amigos Con el mismo doctor Que le operó la cabeza a Pedro Infante Y que ese doctor inmediatamente lo reconoció Sobre todo por la cicatriz en la barbilla Que aparentemente él mismo había operado Y que le había quedado mal Ese doctor, amigos, fue quien presuntamente Rehabilitó a Antonio Pedro Lo apoyó para que comenzase nuevamente su mente a estar lúcida Lo rehabilitó mucho antes, amigos, de su regreso en el año 83 a los escenarios Un drama, un drama, amigos, que realmente suena como de película, amigos La señora Lucía Dorantes fue un ángel para Pedro Infante Le brindó un hogar, vivió de hecho en su casa Desde 1983 hasta el año 2004 presuntamente Que se tuvo que trasladar definitivamente a Delicias Aparentemente por un infarto que tuvo a finales del año 2004 Pedro, amigos, en los videos de sus presentaciones Inclusive la llama al escenario La besa Le agradece su apoyo, su cariño Todo el apoyo que le brindó al ídolo inmortal En ese momento tan difícil de su vida, amigos Y mira Para eso te voy a mostrar aquí Uno de esos grandes videos, mira Aquí puedes observar Un gran investigador, evidentemente El amigo Cuco Leiva Que tiene bastante información Que conoció personalmente a Antonio Pedro Que sí podemos decir que es un amigo de Antonio Pedro Un verdadero amigo de Antonio Pedro Sí, ya ves que algunos se adjudican Eso de que eran verdaderos amigos Y a la hora de la hora resulta de que no lo son Pero Cuco Leiva, amigos Creemos que sí es un investigador serio Que en su momento aportó grandes informaciones Mira Vamos a observar este video que subió El amigo Cuco Leiva En el cual podemos observar a Antonio Pedro Interpretando sus bellas melodías Y mira Llama al escenario a la señora Lucía Dorantes Inclusive amigos Se dice que el gran Antonio Pedro Confió a uno de sus grandes amigos Que solo dos mujeres fueron importantes en su vida María Luisa León Y la señora Lucía Dorantes Amigos, evidentemente Este video demuestra ese cariño Agradecimiento inmenso que le tenía Que era Antonio Pedro a esta señora Que lo apoyó Aquí podemos observar Mira Como la llama al escenario Como la abraza Como le dice Mira A ver Así es amigos Una persona cercana a él Que sabía perfectamente Quien era Antonio Pedro En realidad Ahí está Evidentemente Aquí podemos observar Como esta persona Amigos Fue Sin lugar a dudas Un Elemento Muy importante Para el gran Antonio Pedro Infante Amigos Así es Ella fue quien lo llevó Amigos A su casa Lo tuvo viviendo Veinte años En un cuartito Amigos En un cuartito Ella era la que lo llevaba Al doctor Prácticamente Si Ella era A pesar de todos los problemas Que tuvo con su familia Ella Nunca lo abandonó Le dio techo Cuidados Le empezó A decir Prácticamente Nuevamente A ponerlo lúcido Para que recordara Quien era Que él cantaba Que él fue un gran actor Por eso ella lo apreciaba Mucho amigos Y en ese video Donde él la llama Se le mira en sus ojos Realmente Ojos llenos de amor De agradecimiento Si De parte de Antonio Pedro Hacia esta Hacia esta señora Ella murió amigos Como al año O dos Antes Al año o dos Perdón Después De que murió Pedrito Amigos Al parecer Ya estaba entrando En la En estos problemas De vejez De Demencia senil Si Estaba perdiendo La memoria Pero es muy Cierto Que fue el primer Ángel Amigos Que le puso En el camino A Pedrito Para que resolviera Su estado clandestino Ella lo cuidó Mucho Lo acompañaba A todas partes Mira Aquí podemos ver Una imagen Donde presuntamente Era la camita De el ídolo inmortal En una casa Humilde Amigos Mira aquí está Una fotografía De ellos dos En un Antonio Pedro Mucho más joven Donde se pueden apreciar Las características Muy particulares Muy propias Del ídolo inmortal Ahí está Exactamente Amigos Ella lo llevaba Al médico Cuando estaba enfermo Ella Este Lo apoyaba En todo momento Amigos Y el personaje Que veías tú Al inicio En la fotografía No era otro Que un señor De nombre Javier Toledo Que en ese tiempo Trabajaba en Televisa Tenía un buen puesto Aparentemente Y aquí podemos Ver como tenía Amistad Con Pedrito Mira aquí está Otra imagen De la cocina Donde Una cocina humilde Una casa humilde Donde vivía Antonio Pedro Con la señora Lucía Dorantes Donde él Aquí comía Antonio Pedro Aquí comía Diariamente Aquí era Su lugar Donde él Pues se la pasaba Prácticamente Gran parte De su vida Amigos Dos personas Fueron sumamente Importantes Para él Luisa León María Luisa León Su primera esposa Y Lucía Dorantes Fíjate Lucía Dorantes Ni siquiera Irma Dorantes La última pareja Oficial Conocida de Pedro Infante No, no, no Él maneja Lucía Dorantes Que fue una gran persona Con la cual estuvo Evidentemente Viviendo Porque ella lo apoyó Bastante Aunque no fue La última Persona con la que vivió Porque de hecho Vivió con La señora Gloria Enchondo Que fue su pareja Sentimental Y ella fue la última Persona que tuvo Esa cercanía Con el Con el gran Este Antonio Pedro Amigos Si Ahí está Mira Donde En los lugares Donde Antonio Pedro Se desenvolvía En la casa De la señora Lucía Dorantes Mira La recámara La cocina Ahí está Una casa humilde Amigos Donde el gran Antonio Pedro Vivía Aquí está Mira Y Donde está Esta casa Amigos Bueno Mira Vamos a hacer uso De la tecnología Nuevamente Para irnos A Utilizar El Google Maps Mira El Google Maps Esta casa Amigos Está En la calle Jojutla Esquina Matamoros En Tlalpan Amigos Y Si nos vamos A Mira Vámonos Al Google Maps Aquí está Mira Aquí podemos observar Esta es la casa Amigo Amiga Esta es la casa Mira Esta que puedes observar Aquí Esta casa Moradita Es la casa Donde vivía El gran Antonio Pedro Con La señora Lucía Dorantes Mira Entonces Aquí podemos observar Bueno Los alrededores Mira Los lugares Donde se desenvolvía Antonio Pedro ¿Verdad? Y aparentemente Amigos Mira Vamos a acercarnos Un poco Aparentemente Mira En esta puerta Amigos Tocaban Las personas Que iban a visitar A Antonio Pedro Y Cuando tocaban Este Yo creo que De alguna manera Específica Y sabían Ellos sabían Quienes eran Los que iban Ahí Porque pues Evidentemente Yo me imagino Que Antonio Pedro Tenía cierto Tenía cierto temor ¿Verdad? De algunas personas Que pues Malintencionadas Quisiesen hacerle daño En estos En estos portones Aquí Amigos Es donde presuntamente Ingresaba Antonio Pedro ¿Sí? Mira Para este Le tocaban ahí Para que saliera Y saber Quien era El que iba A visitarlo Si era un amigo Me imagino Que tocaba De cierta Manera Específica Aquí amigos Esta es la casa Mira Donde Habitaba El gran Antonio Pedro Infante Amigos Que hoy evidentemente Solamente esas paredes Pudieran contarnos Majestuosamente Todo Lo que Pasó allí El gran Antonio Pedro En sus días Tal vez de tristeza De nostalgia Recordando Quien era Lo que le arrancaron Intentando Incluso Recordar la memoria Trabajando en eso Etcétera Evidentemente Amigos Gracias a la tecnología Podemos hoy Ser partícipes De esto De esta experiencia De saber Donde es que vivía El gran Antonio Pedro Infante Amigos Y ahí está pues Ella es la persona Que lo cuidó Que lo ayudó Que lo escondió Que lo encontró Prácticamente en el abandono En la calle Que decidió cuidarlo Que decidió Que Ella Iba a apoyarlo Mira Seguimos aquí Viendo Mira Vida humilde De Pedro Infante Eran sus lugares De convivencia Aquí está la señora Lucía Dorantes Y aquí están Mira Los personajes Que te comentaba Hace un momento Y bueno amigos Pues esto fue todo De hoy La respuesta A quien fue La persona A quien fue La mujer Que lo ayudó Lo encontró Y empezó A ayudarlo A motivarlo A recobrar Esa Memoria Que presuntamente Había perdido Antonio Pedro Pero producto Dicen algunos De pues Actividades Malintencionadas Que hicieron con él Ciertos Personajes Con el afán De borrarle Su memoria Estos son teorías Evidentemente Que pues Amigos Pudiesen bien Ser una realidad Y bueno amigos Pues esto fue todo Por hoy Nos vemos en otro Nuevo video Programa De Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Ya sabes que aquí Hablamos de Antonio Pedro Pedro Infante Entonces Pues nos vemos amigos Espero que te haya gustado el video Si te gustó Regálame un like Y suscríbete Y comparte este video Hasta pronto Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye Chau 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 Chau